bienvenidos a la emisión número 14 de graba tu rola hoy tenemos invitado a andrés huerta vamos a conocer este personaje qué tal mi nombre es andrés huerta vocalista de legión rebelde en esta ocasión vine a ruido estudio gracias por la invitación a javier ruido este que le mande la rola este le agradó y la estamos trabajando y va a ser una chingona canción esta canción este la compuse más que nada para aquellas jovencitas que muchas veces se callan el dolor de la traición de un hombre este que desafortunadamente las dejan abandonadas con una una criatura en su vientre y este es como un mensaje no para aquellos hombres que vamos a hacernos responsables cabrones no si lo hacemos hay que hay que darle para adelante y no echarse para atrás bueno pues yo yo traje la canción en acústico este para que javier ruido este me ayudará a hacer algo diferente a lo que está estructurada la canción la verdad es una va a ser una canción o es una canción muy bonita este tan solo en los arreglos que le acaba cuando están metiendo este va a ser una canción muy bonita de verdad banda se lo recomiendo a ruido estudio es un estudio bien 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 chingón es muchas ideas muy padres este gracias a javier ruido por la invitación que lo contacte por vía whatsapp le mande la canción le gustó y pues aquí vamos a darle banda y va a quedar muy muy padre la canción y gracias a ruido estudio y a javier ayer la volví a ver sentada en el parque con una mirada perdida me acerqué para preguntarle preguntarle por qué lloras hermosa me dijo que por un tipo al que le di mi cariño hoy que lo necesito se ha ido me siento sola en el mundo cargando la vida de un hijo mis padres me han corrido el hombre que yo amaba partido creí yo en sus palabras juraba que él me amaba y que una vida conmigo él más anhelaba le di mis caricias y besos mis sueños de niña las dejé en su cama mientras él se reía y con otra me engañaba pues vamos a ver cómo se armó esta canción a desmenuzar cómo se fue grabando vamos a empezar con esta canción estoy ocupando una batería que se llama rock en la entrada tenemos la tarola con aro en la lírica la tarola completa y en los coros el mismo ritmo con el bajo al principio apoya con unas bombas el bombo y pues hace base rítmica tanto en lírica como en coro las guitarras las grabó adrián hace un rip ya en el coro la deja la nota abierta metimos una base de cuerdas con el plugin de tritón esta canción tiene dos solos este es el primer solo este es el segundo solo que hace a dos cuerdas y pues la voz de Andrés esta canción está compuesta por una introducción con un riff y bombas con bombo y bajo entra Andrés en su voz con lírica coro viene un primer solo luego viene otra vez lírica coro un segundo solo lírica y terminamos con coros vamos a ver el resultado final de la canción ayer la volví a ver sentada en el parque con una mirada perdida con una mirada perdida me acerqué para preguntarle porque el de horas hermosa me dijo que por un tipo al que le di mi cariño porque lo necesito se ha ido me siento sola en el mundo cargando la vida de un hijo mis padres me han corrido el hombre que yo amaba partido creí yo en sus palabras juraba que él me amaba y que una vida conmigo él más anhelaba le di mis caricias y besos mis sueños de niña las dejé en su cama mientras él se reía y con otra me engañaba me quedé impactado como ella lloraba Pensando cómo le va a hacer para sobrevivir el mañana Aquel hombre se fue dejándola embarazada Descubriendo la vida a la mujer que lo amaba Creí yo en sus palabras, juraba que él me amaba Y que una vida conmigo él más anhelaba Creí mis caricias y besos, mis sueños de Nina las dejé en su cama Mientras él se reía y con otra me engañaba Volviendo horas hermosa, me dijo que por un tipo Ay que le di mi cariño, hoy que lo necesito Se ha ido Me siento sola en el mundo, cargando la vida de un hijo Mis padres me han corrido, el hombre que yo amaba Y que la vida conmigo él más anhelaba Le di mis caricias y besos, mis sueños de Nina las dejé en su cama Mientras él se reía y con otra me engañaba Mientras él se reía y con otra se acostaba Mientras él se reía y con otra se acostaba Quiero agradecer a Andrés Huerta, a Adrián por la colaboración en las guitarras A Discos Denver por todo el apoyo para la realización de este programa No olviden suscribirse al canal de Discos Denver Nos vemos en la siguiente emisión de Graba tu Rola ¡Gracias!